Para terminar, me gustaría hacer una breve mención a otro tipo de construcciones utilitarias que llegaron en un grado de deterioro muy grande, pero que es interesante, aunque sea que las conozcan brevemente, que son los castros. Es muy difícil de apreciar. Por ejemplo, en Galicia hay muchos, y en otras localidades, incluso en el noroeste argentino, son piedras que están ordenadas en forma concéntrica. Se llama castro, porque ustedes saben que es castro, después cuando estudiemos arte romano van a saberlo, se los adelanto. Castro quiere decir, castrum viene del latín castrum, que eran los campamentos romanos que después se van a transformar en fortalezas. El castro deriva en castillo. Castro es un castillo en la Edad Media. Pero en la antigua Roma el castro era el campamento militar. Por eso escucharon el apellido castro, que decía castillo. Bueno, son castros. Es decir, murallas concéntricas que van a proteger algo. No sabemos qué porque no hay nada ahora. Y se pueden apreciar bien con aerofotografías, porque son muy amplias en el espacio físico. Hoy se empezaron a descubrir cada vez más porque contamos con formas de detectar monumentos que son fotos satelitales, aerofotografía, aerofotointerpretación. Mismo, ustedes en la computadora pueden ver todas las partes del planeta Tierra que quieran. Cuestión que hasta hace pocos años era inimaginable. Bueno, Castro. Y después están las cabañas. Lo único que sobrevive es la base, porque los demás techos se hacían de madera. Cabañas prehistóricas, hablamos, ¿no? La base. Y los boris, que son como construcciones sobre una plataforma de piedra que para muchos es para guardar el cereal. Pero son hipótesis. Especialmente en Irlanda, abundan, en el norte de España. Bueno. Con esto vamos a terminar. Y me despido señalando que en la próxima clase vamos a ver Egipto y Mesopotamia, pero les recomiendo Museo de la Plata, Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, Museo de Bellas Artes, ahora no tiene tanto. Y ver películas, porque el cine ayuda mucho. Incluso películas medio bizarras, pero... Yo me acuerdo de la primera versión del Planeta de los Simios. Es fantástica. De los años 70, digo. Cuando la vi cuando yo era chico. Fin de los 60. ¿No? ¿Por qué? Estas películas, ¿para qué nos sirven? Para ver cómo el hombre contemporáneo hizo una reinterpretación artística de la prehistoria. Otra película famosa, más de culto, que es muda. No es que sea sin sonido, pero es muda. Es una francesa. Es francesa, La Guerra del Fuego. Es interesante porque nos muestra el hombre antes de utilizar lenguaje articulado. Y más modernamente, bueno, acá hay otra muy interesante, de Raquel Welch, hace un millón de años, y la más nueva, Ten Thousand Before, que muestra, cierro con esto, porque muestra el encuentro entre civilizaciones en estado histórico, que ya tenían escritura, con el hombre prehistórico. No piensen que todos los pueblos evolucionaban en forma simultánea. Había pueblos que ya estaban, tenían un gran desarrollo de la escritura, y otros que eran ágrafos, que no tenían escritura. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir, por lo menos en este primer clase. Los invitamos a que lean, recorran museos, vean en la página web nuestra las bases de los trabajos prácticos, de las actividades, museos recomendados, bibliotecas recomendadas, y sigan los distintos listas de reproducción de cada clase. Consulten la bibliografía, la obligatoria y la no obligatoria. Y nos estamos viendo entonces en la próxima lista de reproducción, y ustedes en la próxima clase, que es Egipto y Mesopotamia. Muchas gracias.